¿Cómo evitar perder el control cuando sentimos ira? Primero, respirar profundo ayuda a calmarnos antes de reaccionar a la situación del enojo. Segundo, hacer ejercicio ayuda a moderar la tensión acumulada en el cuerpo, pues la actividad física libera endorfinas que contribuyen a un buen procesamiento y expresión de las emociones. Tercero, reflexionar. Analizar los pensamientos y sentimientos relacionados con la situación motivo del enojo ayuda a identificar las causas y a procesar las emociones. Además, permite observar la situación desde nuevas perspectivas. Cuarto, hablar con alguien de confianza sobre la situación brinda un panorama distinto de lo sucedido. Es importante procesar y comunicar las opiniones para encontrar soluciones. Quinto, practicar la tensión plena, meditación o mindfulness ayuda a entender las emociones que nos invaden a diario. Además, mejora el bienestar mental. La meditación también puede ayudar a desarrollar habilidades de regulación emocional como la paciencia esencial para manejar la ira. Recuerda que aunque es normal y necesario sentir y expresar enojo, no debe convertirse en una excusa para actuar de manera inapropiada o violenta con quienes nos rodean. Conoce más en www.bienestarcolsanitas.com